mami yo la estoy grabando mami yo le estoy grabando no no yo le estoy grabando mami como se llama ya ven a la policía ya ven a la policía mami llama a la policía no importa que yo la estoy grabando no importa no importa mira aquí me dejele tirando piedra para acá adentro hoy es un hombre mami no salga para ir a la dirección no se va a abrir mira ya tiene que alentro a pedra a la casa para acá adentro ya no respeta a nadie ni a mami ni a nadie mira cómo deberá tú el carro lo de barato de barata mejor mejor que lo haya arrebatado d que ella me yo no me diga nunca 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 nunca